muy buenas chicos como están sean bienvenidos a continuar el capítulo después de haber cortado en la cabeza la hidra ahí le llevamos en un carro cuando tenemos que proteger este bueno el carro mato y liberando un poco él el camino también es decir que bueno hemos preparado un poco esta zona bastante complicada por cierto donde mismo complicados vale yo con sin armas tan bueno aún así hemos logrado subir el nivel y ganar un poco más de y ensayo un poco más un poco más un poco más un poco más No aguantan baja, es un arma que les pegue más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No, el carro se quedó hasta trago. ¡Suscríbete! 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 ¡Arreguda! ¡Vámonos a שמ�larme! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? 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 Claro, yo al lado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, ok. Esta es la que nos vuelve a alguien. ¡Suscríbete! 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 y me han hecho A Brawn le pega a Vigo 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 y se pasan de la ahora si que se le fue el pedo cara que sabe algo qué vendes camellia qué vendes camellia qué vendes remédio es mimo es mimo qué vendes no a a voy a ir a todos los momentos a todos los momentos ah, dices amigo has tenido un viejo viejo hombre de tarde? ¿le a nadie? Se llaman El Elysio. Un nombre que... Bueno, mantén el hombre en mi mente. Yo tengo un negocio. ¿Estás hablando de mí? ¿Estás hablando de mí? ¿Estás hablando de mí? ¿Estás hablando de mí? No, ya también. Pero lo que estamosando en su lado. ¿Estás hablando de mí? Vamos a ver, que vamos a ver. Claro, no. 1 voy a perder defensa mágica 1 voy a perder 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Eso es más que aguantar Si no aguantame, muero ¡Gracias! 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 Por uno no hay A ver señorita Un minuto Lo mejor equipado que mis forgiven Lo mejor equipado que mis Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uno de madera! ¡Suscríbete! 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 Gracias. La voz siniestro. Ah, vale. Estoy cincuenta a mí. Hermosa, como siempre. No, 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 no. No, 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 no. Voy a guardar porque... Voy a guardar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A cloud of unease. No, 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 no. Bres. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. que es un barba, el barba mantiene el cabello de los nuevos tonsoriales tenemos un poco de... bienvenido, Devin, ¿qué será hoy? viene de nuevo pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy, me pego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, vale! ¡Ah! 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 Vale, me asusté. Ah, vale, aquí sale el castillo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Debe ser por otro lado, pero no tenemos origen. ¿Qué Potatotsky? ¿Cómo te va? Potatotsky. Dice. Me pasé ese juego hace poco y jamás vi el lugar donde andas. Ah, pues está debajo del castillo. Es que yo exploro mucho. Casi no voy tanto. O sea, sí la hago, pero no exploro todo. De hecho, llevo más de cinco horas sin avanzar la ley. Revisando. Cofre. En el modo más difícil. Bueno, supongo que es el modo más difícil. Este. Tengo que explorar, matar monstruos. De hecho, matar a la serpiente gigante me tomó. No sabía que, digo, la hidra no sabía que no se tenía que matar. Porque yo la intentaba matar, matar, matar y mataba a la pendeja. Eh, ¿por qué corres? You, you seem the type. I would ask you a favor, sir. A wise choice. I warrant you'll be eager to hear... I have long searched Salomet's grimoire. The booking I would... Prego. No, volviendo al mismo lugar. Joder. Potatotsky. Dice. Está rejoya el jueguito, eso sí. Ah, no. El juego está bueno. Es como un Darsol. Bueno. De comillas, eh. Darsol. Digo, si te gusta ese tipo de juego, te va a gustar bastante. Yo, definitivamente, no. Pero sí. No está tan complicado. Dice. Me sorprendió mucho para hacer un juego tan viejo. Ah, de hecho... A pesar de estar viejo, tiene buena... Ya está bien. Yo, de hecho, lo empecé a jugar porque... Quiero jugar el 2. Salga el 2. Decidme, ¿crees, muñeco? Y luego hago locura. Lo que me gustó es que me recuerda mucho a Monster Hunter también. Mucha esencia de Monster Hunter. Es bueno, pero te puede morder. Tiene de los dos. Tanto de... Tiene tanto de... Monster Hunter como... No te alimentes malo, pero... No te alimentes malo, pero... Pero eso no se me hace tan difícil. Si fuera Full 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 Dark Soul, si no... Probablemente. No lo es. Bota Totsky. Dice. Es una mezcla de varios juegos. Está bien acentuado. O sea, para tener... Tío, se siente vacío. Para, obviamente, un juego... A toda generación. Pero aún así... Próximamente no está tan atrás. Tomemos lo que está como alimento. Resinable 4, viejito. Todavía no pierde totalmente. Y dificultad tiene. Aparte no... Bastante, diría yo. Y lo único malo que sí no me gustó... Decirlo es lo de... Es muy difícil saber... Hacia dónde vas al principio. Cuáles son las misiones principales, etc. No prestas atención a los primeros anuncios. ¿Por qué no? Dice... Por lo que vi el contenido del DLC es difícil. Ah, lo tengo, el Dara dicen lo tengo, pero no lo he utilizado, porque a pesar no he pasado la principal No creo que sea el DLC Probablemente nada más alcanza A esto, a esto No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, me van a meter abajo de las catacumbas. Por si era complicado allá arriba, donde puedes correr a tu ancha. Por si era complicado, que te busquen el cambio. El Everfall es un lugar único para ti mismo. No, eso es por eso que te pido, Arrizm. Por favor, te enviamos tu dinero. El Everfuel, tal vez. La magia y la magia y la magia son efectivas contra los monstruos del Everfall. Vamos a bajar al Everfall. Quiero ir al infierno todavía, cabrón. Cuidado, te hablaste de bolonar, gran suerte. Me meto más rápido y seguro. Ya tengo como bajar rápido. Puedo pedirle a ti. Hola, ¿puedo ayudarte? Puedo pedirle a ti. Puedo pedirle a ti. Gracias, gracias. Puedo pedirle a ti. Vuelta. No me traigo, sea. De기자. Vuelta. Quiero decirle a ti. Las esas cosas. Vuelta. que de vaca y el mapa es grande también es que no tenga muchas cosas pero si así está ahorita imagínate debe estar más grande un puerco vamos para en vamos a vamos a ¿Estás correnta de guerra? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A lo mejor se cambian por algo. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. None may enter the castle without permission. No, 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 no. No, 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 no. no dejan entrar clase alta aquí no dejan entrar cristo valga mer bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol escuché que te voy a ayudar a dormir qué cabrón no es tan grande la ciudad a la madre viaje de guía para peones sobre cómo derrotar y clopes la transformación esto aprenderá a cortarla está en el diario en relación a merengu carta du calaba la contribución esto ha tenido que se exhibe en todos los rincones a la luna de tres de ellas devolverás la vida agua herramienta esencial la luna de tres ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Sí, claro. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Y no turbio. Gracias.